Hola Nerea, ¿cómo estás? Hola Nerea, ¿cómo estás? Hola, nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa? Pues no sé, porque nunca he hecho esto así. ¿Y qué es esto para ti? Pues esto es tener como una oportunidad de poderme expresar libremente sin ser juzgada y para comprender cómo me siento en realidad. Así es como entiendes tú tu participación en el proyecto. Sí, bueno, más que sentir que yo participo en un proyecto, siento que el proyecto me hace un favor a mí también. ¿En qué sentido? Pues porque creo que pudiendo aquí hablar contigo, la gente va a poder entender también cómo me siento, incluso yo misma voy a poder también entender mejor cómo me siento. ¿Tú has necesitado alguna vez ayuda psicológica? Sí, de hecho actualmente estoy en terapia y es lo que yo siempre digo que me salva. Yo cada cosa que me puede pasar, tanto en mi vida profesional como en mi vida personal, lo comento en terapia y todo fascinantemente se va solucionando y encuentro apoyos y me entiendo mejor. Sobre todo creo que es eso, la autocomprensión, entenderme, saber de dónde viene cada cosa, cada inseguridad que tengo, por qué viene, de dónde viene, de mi infancia, de cuándo. ¿Y tuviste miedo al acudir? ¿Fue una decisión difícil para ti? Creo que no, porque tenía muy claro que necesitaba ayuda. Cuando me vine a vivir a Madrid, de hecho empecé terapia con una persona primero, luego cambié de especialista y era porque cuando llegué a Madrid y estaba muy sola, justo empecé a vivir sola en una ciudad desconocida, prácticamente sin amigos, bueno prácticamente no, sin amigos y entonces empecé a tener ansiedad. Y fue entonces donde acudí a terapia y empecé el tratamiento y tal, y me vino muy bien, entonces mejoré y tal, pero luego me di cuenta que realmente yo necesitaba la terapia más allá de superar esa ansiedad, que a veces aunque no está tan presente en ataques de ansiedad, puede estar presente en simplemente estar estresada, no entender las cosas que pasan a tu alrededor o no entenderte a ti misma. ¿Tú sabías que era ansiedad o tuviste que acudir al especialista para saberlo? No, a mí me lo dijeron mis amigos, porque ellos sí que lo habían sufrido, y decía, es que me está pasando esto, me decían, sí, eso es que estás teniendo un ataque a ansiedad. Y yo, ah, vale, perfecto. Y entonces ya empecé a identificar la ansiedad con lo que me pasaba. Si actualmente estás en tratamiento, ¿qué expectativas notas que se van cumpliendo y qué otras crees que te quedan pendientes? Actualmente yo creo que estoy avanzando mucho, sobre todo a nivel personal, y eso me influye en el profesional, porque creo que me estoy valorando más a mí misma y poniéndome por delante de todo lo demás. Normalmente yo creo que siempre ponía a las personas que quería por delante o me preocupaba en cómo la gente iba a encajar, pues por ejemplo, cuando tienes que hablar con alguien y tener una conversación dura, me sigue costando, pero no tanto como antes. Ahora me antepongo. Entiendo más lo que estoy dispuesta a pasar y lo que no, lo que entra dentro de lo que quiero y lo que no. Tuvo que ser difícil, ¿no? Después del paso por la academia, el cambio, háblame un poco de cómo te sentiste tú en esa época en la que vivías en Barcelona, vas a la academia, todo ese cambio, mediático sobre todo, y de exposición completa y absoluta, y luego llegar a Madrid. A ver, yo, claro, entré en la academia y yo me acuerdo que justo antes de entrar dije ¡Uy! Se está acercando mucho, creo que éramos 25 y íbamos a la gala 0-18. Pensé, está muy cerca, seguro que esto es lo que quieres, porque yo tenía claro que yo era feliz. Dije, no sé si este cambio me va a venir para bien o para mal, ¿no? O peor, claro. O sea, intuía que iba a ser para bien, pero fue, si yo ya tengo una vida feliz, ¿por qué quiero este cambio tan grande? Pero bueno, al final decidí que sí que lo quería, que mis ambiciones a nivel profesional eran muy grandes y que ese programa me podía hacer un favor muy grande, tanto a nivel aprendizaje, tanto a nivel exposición mediática. Entonces, decidí adentrarme allí y dentro, por ejemplo, fue una experiencia preciosa, única, no la cambiaría por nada, pero fue muy dura a la vez. Era estar sola, porque al final estás con tus compañeros, pero no os conocéis de antes, todos teníamos nuestras cosas y al final no lo sentíamos así, pero sí que es verdad que en cierta manera competíamos, ¿no? Entonces, al final... Hombre. Y muchas veces, por ejemplo, la primera especialista con la que me traté me decía, claro, es que tú normalmente tienes un mal día, llegas a casa y te desahogas con alguien o sola lloras. Y yo en la academia no tenía ese momento de estar sola y poder llorar tranquila o poder desahogarme con mi madre o mis amigas de siempre. Entonces, era un proceso que era complicado el entender que me estaba pasando y además estaba siendo juzgada constantemente. Yo siempre decía, tú vas a un concierto de Malú y no te preguntas si desafina o no. En cambio, tú estás viendo a Nerea en Operación Triunfo y dices, uy, se ha equivocado en este paso de baile, uy, no está transmitiendo, uy, ha desafinado esta nota. Entonces, yo me sentía totalmente juzgada en todos los momentos y eso me hizo tener muchas inseguridades a nivel artístico. O sea, yo cuando salí de la academia, justo al principio, ahora ya lo llevo súper bien, pero justo al principio me daba miedo pisar un escenario y ponerme a cantar. Porque pensaba, no lo voy a hacer bien, voy a desafinar, voy a desafinar, porque era lo que me pasaba en cada gala. Yo llegaba a cada gala teniéndola preparada y de repente desafinaba cuando yo decía, yo no he desafinado en mi vida. Y entonces, después de todo eso, lo que decimos del choque mediático. Y tú crees, volviendo un poco a lo que acabas de decir, tú crees que ese juicio externo, del cual tú realmente no eras consciente, porque tampoco estabas viendo, bueno, tenías algún tipo de feedback de fuera, pero no estabas viendo exactamente lo que estaba pensando toda la gente alrededor, ¿era el único juicio que importaba o acabó afectándote a nivel de que acabases tú también juzgándote a ti misma? Evidentemente acabé juzgándome yo a mí misma. También es verdad que yo no sabía el feedback que había de fuera, pero el único feedback que teníamos era de los profesores y del jurado, que al final son los que más te juzgan. Y es eso, que al final, creo que además por eso acabé desafinando más, porque yo me obsesioné tanto con el tema, me empecé a juzgar tanto, que era un juicio constante, entonces todo el rato pensaba en eso, en ello, me obsesioné. De hecho, hay algún vídeo que se me ve dentro de la academia llorando diciendo, es que no sé cómo salir de aquí, no sabía cómo salir de ese bucle de no quiero desafinar y desafino, no quiero desafinar y desafino. Que luego al final salí de la academia y me volví a ver los vídeos y dije, vale, nunca más los voy a ver. Y los he vuelto a ver hace poco y pienso, pues no está tan mal, hay alguno que tiene alguna cosilla, pero no están tan mal realmente. O sea, es evidente que había un juicio externo real, que se pone en juego la competición, la competitividad, el ego, o sea, entran en batalla muchos, muchos factores, pero se suma sobre todo el hecho de sentirte sola. Exacto, y no sé, es que era, es que además nosotros lo decimos, que es una experiencia que solo entendemos nosotros, que nadie más la puede entender porque al final es estar, yo estuve 11 semanas aislada, sin poder hablar ni con mis padres, ni con mis amigos, ni cruzándome con bailarines y no podía saludarlos, no nos dejaban. Que todo eso lo hacen por nuestro bien y realmente creo que es una de las cosas más bonitas que tiene la experiencia, el estar aislado, pero al final se hace muy duro, sin saber. Además, a mí me pasa una cosa, que es que yo, desde el momento en que entré a la academia, a la semana, yo ya me di cuenta de que yo no podía ganar. ¿Por qué? Porque desde el momento cero ya empiezas a ver quiénes son los favoritos y a mí me daba rabia ver, decir, me está dando rabia porque sé que por mucho que me esfuerce, por muy bien que lo haga, sé que yo no voy a ganar. Y de hecho, yo tenía mi lista de finalistas que la hice en la gala 1 y no me equivoqué. O sea, yo pensaba que había seis finalistas y dije que iban a ser Amaya, Aitana, bueno, los que fueron, y añadí a Gonei, porque al final en la final fueron cinco, o sea, no me equivoqué. Y yo me sentía como diciendo, no está en mi mano, realmente el gustar o no gustar a la gente, que es algo que creo que a los artistas nos preocupa mucho, aunque sea de manera inconsciente, no estaba en mi mano. Yo sabía que por muy bien que lo hiciera, no era de las favoritas y que no iba a poder ganar. ¿Y crees que eso pudo ser como un tipo de defensa, como para no... o sea, en caso de... No me lo había planteado. Realmente no puede ser. Porque realmente estás ahí, porque estás luchando, has pasado muchas pruebas, has pasado muchos castings y lo estabas pasando mal realmente allí. O sea, quiero decir, por la presión, dentro de todo lo que estabas aprendiendo. Pero claro, llegar a las galas y decir, estos son los que van a ganar. Y sobre todo el momento que decían los favoritos de la semana. Era muy duro porque yo sabía que no iba a estar, de hecho no lo estuve en ninguna de las semanas, pero aún y así, siempre te queda ese ápice de esperanza y decir, jo, están diciendo los nombres y piensas, sé que no me van a decir, pero jo, ojalá algo haya cambiado fuera y salga yo. Y no crees que eso también tenía que ver con que nada estaba cambiando dentro. Es decir, si uno no siente y se ve realmente empoderado, yo creo que es lo que estabas diciendo, ¿no? Que es muy difícil dar el 100% en estas circunstancias y luego con el tiempo has ido evolucionando y tu carrera musical también. Entonces, en un momento en el que ya las circunstancias no están acompañando una visión un poco catastrofista, unos posibles ganadores, ¿hace que pierda rendimiento? Sí, creo que sí, evidentemente sí. Yo ya estaba con esa visión, pues era imposible que llegara a ganar. Pero también creo que había, o sea, realmente lo que había fuera era muy real y al final se veía gala tras gala que los favoritos eran los mismos, como mucho cambiaba uno u otro, pero eran siempre, casi siempre los tres mismos los que acabaron siendo finalistas. Y sí que es lo que tú dices, que al final yo pensar que no iba a poder ganar me condicionaba absolutamente. Yo, independientemente de los resultados del concurso, que eso es lo que menos me interesa, lo que me gusta es ver dónde te has colocado tú de cara a sentirte juzgada, que se suma a tu autoexigencia, al superyo y a un montón de cosas que nosotros tenemos integrados. Entonces, hay veces que las circunstancias son mucho más difíciles y nos ponen a prueba y estamos al límite. Y en esos momentos es cuando también salen todos nuestros demonios, ¿no? Exacto, yo creo además que en esos momentos era donde más ayuda necesitaba. De hecho, el año siguiente del nuestro pusieron psicólogos porque nosotros dijimos que creíamos que era útil. De hecho, yo soy una persona que llora muchísimo y yo cuando salí de la academia no lloraba por nada. Veía pelis tristes, no lloraba. Me enfadaba con una amiga, no lloraba. ¿Como una anestesia emocional? Sí, no sé, yo creo que era como metafóricamente que me había hecho un poco de piedra, una capa de piedra para no sentir porque claro, en el programa me tuve que endurecer de alguna manera porque era muy duro. Desde luego. Y además es cierto que favorece que estés más pendiente de los defectos porque como es todo a mejorar y todo a intentar hacerlo mejor es constantemente esto así no. Y te la pidas y ves y teníamos incluso clases de imagen y protocolo que Andrea, que era la profesora, no le gusta que lo tomemos así, pero eran clases de imagen y por ejemplo yo tenía un tic que era hacer esto, mucho. Me decía Andrea, no hagas eso. Incluso una tontería tan grande como eso, sumado a postura, tienes que hacer una buena coreografía, tienes que cantar bien, tienes que... Es el guapo. Eran tantas cosas que era todo el rato. Lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal. Y yo creo que no, de hecho creo que no fui la única a la que le pasó. Al final es que es eso, estás tan juzgada por fuera y por dentro te juzgas tú que era realmente en ese sentido bastante horrible. Y salir del programa con todas esas emociones, al final parte de desilusión, ¿cómo es encontrarte con el mundo exterior, irte a Madrid? O sea, ese cambio, porque ya las mudanzas para las personas suponen muchas veces, remueven un montón por dentro. Claro, y más si te vas de casa de tus padres a vivir sola. Eso es. A ver, además a mí me pasó que cuando yo salí de la academia el programa continuaba y esa creo que fue mi peor etapa. Fue ver cómo seguía un programa en el que yo me sentía que estaba ahí. Yo sentía que mi vida estaba dentro del programa y que no podía hacer nada absolutamente para volver. Yo fui la única que vi el 24 horas. Yo me lo ponía porque yo pensaba, es que mi vida está ahí. Yo me acuerdo que escuché el sonido del exprimidor y me puse a llorar. Ahí sí que fue como, madre mía, el exprimidor que he escuchado cada mañana que ni siquiera era consciente. Y entonces, claro, fue muy duro asumir que el programa continuaba sin mí. Yo sentía que mi vida estaba dentro y que yo no la podía vivir. Al final era muy joven, entré con 18 años. Desde luego. Y ahora tengo 20, que tampoco, pero al final en estos dos años he vivido tantas cosas que siento como si tuviera 30. Hombre, es que has pasado de vivir en casa de tus padres a un programa de televisión constantemente expuesta, cumplir un sueño en parte, que es dedicarte a la música y a la interpretación, a vivir sola. Ha sido como pasar de la adolescencia a la adultez, de un año para otro y con unas circunstancias muy especiales. Sí, sí, y es lo que tú dices entonces cuando me ofrecen el proyecto de La Llamada. Yo me ilusiono muchísimo, pero sé que eso conlleva venirse a vivir a Madrid. Obviamente apuesto por ello miedos, siempre, ¿no? Siempre hay esos miedos que... Pero... ¿Cómo evolucionaron esos miedos? Pues... a ver... Es que en ese momento esos miedos me importaron muy poco, porque soy muy del lema de La Llamada, que eso lo hacemos y ya vemos. Y pensé, es mi oportunidad, ¿cómo puedo decir que no a algo que es con lo que llevo soñando toda mi vida? Yo antes de ir a Operación Triunfo ya había visto La Llamada, yo quería estar ahí y dije, no puedo decir que no. Que me va a ser difícil mudarme, vivir sola, tener que cocinarme, hacer todo yo. Total. Es que realmente eso parece una tontería, pero es real. No lo es. Si estás acostumbrado a que alguien lo haga por ti y de repente tienes que hacer todo tú, se te echa el mundo encima. Y entonces fue el buscar piso, que también es una etapa dura para una persona, yo creo. Todas las personas con las que he hablado que han buscado piso son etapas de pasarlo mal. Llegar a Madrid y estar sola. Porque además mi primer mes viví sola. No conocía prácticamente a nadie. De hecho, conocí a una persona y era como mi único amigo y deposité en él toda mi vida. Para mí él en ese momento ya era mi familia, mis amigos, todo. Y cosa que es un error, porque al final el depositar tanta confianza en alguien, luego si te falla, pues duele más, ¿no? Bueno, pero no tiene por qué ser un error. Al final fue y sirvió de herramienta para ti. Sí, bueno, probablemente, pero si ahora lo vivieras lo haría diferente. Porque tengo otras herramientas, después de haberme tratado evidentemente. Pero entonces vivir sola, de repente yo me acuerdo que no tenía ni wifi el primer mes, imagínate, una persona sola, sin amigos y sin wifi, ¿qué hacía? Pues entonces fue cuando empezó eso de la ansiedad. Y claro, además era un shock lo que es el estar tan expuesta. El de repente ir por la gran vía, que me pare tanta gente cuando no estás acostumbrada. A día de hoy ya lo estoy y ni me molesta ni nada, de hecho me alegra y me gusta. Pero en su día... ¿Era invasivo para ti o qué sentías? Depende el momento. Hay momentos que no, pero por ejemplo, yo recuerdo una vez, justo al principio de venirme a vivir aquí, que estaba hablando por teléfono y estaba llorando. No recuerdo qué era, además. Pero recuerdo que alguien me paró y yo pensé, estoy llorando, ya estoy hablando por teléfono, ¿en serio me paras ahora? No sé, me pareció como que en ese momento a esa persona le estaba dando absolutamente igual como estuviera yo. Que solo quería una foto por quien era yo y que realmente no le importaba lo más mínimo, que hubiera debajo del papel de Nerea, la de OT, o directamente la de OT y no saber ni cómo me llamo, debajo de eso había una persona que en ese momento lo estaba pasando mal. Es curioso, ¿no? A veces que parece que el personaje eclipsa lo que es la persona y la humanidad, de cara a cómo conciben las personas de alrededor quién eres. O sea, ¿realmente saben quién eres? No, yo creo que no, siempre... Además, esto es un poco duro de decir porque muchas veces ellos creen que te conocen y evidentemente en mi caso sí que me conocen más que a lo mejor otro artista porque han visto cómo he vivido en una academia, entonces al final han visto más de mí. Pero igualmente al no tener trato directo conmigo, no sé, me parece como muy difícil poder conocer a una persona. Y no sé, es que además creo que a la gente se le olvida que eres persona y que tienes sentimientos que las cosas te afectan. Es como, no sé, por ejemplo, si alguien te insulta en una foto, ¿de verdad esa persona no piensa que eso te puede afectar? No sé, ¿de verdad piensa que somos robots, que somos solo artistas, no existe la parte de persona? Y que, no sé, si tú lees algo ofensivo hacia ti, te va a doler, pues a mí igual. ¿Y cómo te afecta a ti? Pues mal, porque además, si se supone que es gente que me conoce y que me ha visto en el programa y sabe cuáles son mis complejos, por ejemplo a mí, que alguien se meta con mis dientes en redes sociales, sobre todo si yo intuyo que esa gente me conoce y que me ha visto en el programa. Entonces con más motivo pienso, ¿de verdad te vas a meter con lo que sabes que una niña sufrió mucho? Porque yo cuando fui pequeña con eso lo pasé muy mal y la gente que ha visto el programa lo sabe. Entonces creo que es ir, hacer daño, pero realmente yo pienso, ¿esa gente se da cuenta o no? Porque yo creo que si alguien se da cuenta del daño que hace, no lo haría. Yo es que soy muy optimista y pienso que la gente es buena de naturaleza, pero, no sé, me sorprende o las críticas o de repente, ¿no? Ahora voy a, a tu cara me suena, ¿no? Cuando sale esa noticia hay gente que pone, oh pues qué sosa, algún comentario así habré leído. ¿De verdad crees que eso no me puede afectar? Yo creo que el problema es ese, ¿no? Que estáis muy expuestos a bien porque muchas veces sentís que tenéis un público detrás y unos seguidores y un montón de apoyo y gente que va a estar ahí, que te va a seguir de gira y otras veces no estáis nada protegidos a nivel emocional y sobre todo en redes sociales opinar. O sea, siendo un personaje público, opinar, parece que tú no puedes opinar, pero que todo el mundo puede opinar sobre ti y esta es la parte, yo creo, de los artistas que no se ve en ninguna parte, que son humanos. Exactamente, y es eso que tú dices, todo el mundo puede opinar, pero yo por ejemplo me cuesta mucho opinar en redes sociales y poner cosas que realmente pienso porque sé que ponga lo que ponga, me van a criticar. ¿Me debería dar igual? Sí, pero hay veces que pienso, mira, ¿para qué? Pero es que no eres un robot, es lo que estamos diciendo, ¿cómo que me debería dar igual? Es que es eso, ¿ves? Pero es que incluso yo lo digo. Nos han enseñado que se supone que tenemos que pasar de todo lo que dicen de nosotros y luego también es que tenemos una controversia muy grande que es, yo me vengo al teatro, lleno un teatro, luego me voy a mi casa y estoy sola. Paso de estar con un montón de gente y sentirme muy querida, de tener una ovación gigante, a llegar a mi casa y estar sola, pero sola de verdad y decir, madre mía, ¿por qué me siento así si debería estar súper feliz? Y yo me considero que soy una persona muy feliz, la mayoría de mi tiempo y en global no cambio mi vida por nada, pero... Pero has vuelto al debería. Vaya. Has vuelto al debería estar muy feliz, pero lo que está claro es que unas condiciones avolares tampoco van a determinar tu felicidad y que tú puedes permitirte, aunque llenes el Madison Square, llegar a casa y tener la emoción y la tristeza y sentirte sola. ¿Por qué tú no? Ya, pero es que también yo creo que va muy ligado a que normalmente, y por ejemplo en mi caso es muy real, mi vida profesional es prácticamente mi vida personal, porque la noticia que más feliz me podría hacer es cualquier cosa en el ámbito laboral, pero creo que eso se confunde, el que tú ames tanto tu trabajo y que te haga tan feliz, creo que se confunde con que no puedas tener esa parte de vida personal en la que tú te puedas sentir solo o triste, aunque tengas una vida profesional exitosa. Y por ejemplo, ahora, antes de función, antes de conciertos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo gestionas esas emociones? Antes de función la verdad que ya no me pongo muy nerviosa, porque llevo muchas funciones, al final me las sé muy bien, al final cada día es una aventura nueva y ya está, la disfruto. Antes de mis conciertos lo paso un poco peor. ¿Por qué? Porque ahí sí que soy yo. En el escenario haciendo la llamada me respaldo detrás de María Casado, yo no estoy haciendo de mí, estoy haciendo de un personaje, que aparte la gente que viene a ver la obra es gente que viene a ver la obra, o a lo mejor hay gente que viene a ver a Lucía, a Rocco, a Angie, o a mí en ese caso, pero cuando es un concierto mío la gente me va a ver a mí, exclusivamente a mí. Y creo que esa es una presión añadida y eso añade unos miedos. ¿Les gustarán los temas nuevos? ¿Les gustará el show? ¿Se aburrirán? Con tantas canciones lentas, claro, yo canto muchas canciones lentas. Y otra vez, juicio, lo haré bien, seré lo que esperan, estarán orgullosos de mí. En el sentido de, jope, si es gente que me ha visto crecer, no sé, al final es eso otra vez, estaré a la altura. Y por ejemplo, ¿tú te sientes identificada con la música que haces? Sí, yo tengo la suerte de que compongo mis canciones casi siempre con ayuda de otros artistas y otros compositores, pero al final cuento mis historias. Entonces creo que con aún más motivo... Eres tú. Me siento... Claro, y al final, lo digo yo, cuando canto mis canciones me estoy desnudando delante de la gente. Me quedo desnuda porque es totalmente lo que siento. Incluso si alguien escucha las letras de mis canciones, pueden entender muchas cosas de mí. Ahí es donde creo que la gente puede conocerme realmente. Pues es muy valiente por tu parte. Y a veces, incluso en la música, puedes encontrar la manera de contar cosas que en persona no puedes. Desde luego, por el arte... Y yo, por ejemplo, he tenido que... Cosas que no podía contar y que no me atrevía a contar incluso a mis amigos, y que guardé unos secretos durante mucho tiempo, con las canciones, era mi única vía de escape. Y yo pensaba... Por ejemplo, uno de mis amigos, yo decía... Cuando escucha esta canción, no se da cuenta de lo que estoy diciendo, de lo que estoy gritando. Ya como lo estaba diciendo a gritos y no lo entendían. O sea que para ti escribir y componer tiene un efecto catártico, liberador, de descarga. Sí, a ver, a su vez, también me pasa que cuando consigo acabar una canción y tengo la letra y la música, siento que me he liberado absolutamente y que algo de mí se ha quedado ahí. Y cuando la canto encima del escenario, algo de mí se queda. ¿Y conectas con eso? Muchísimo. Vamos, es que es eso, al ser canciones mías y contar mis historias, no hay cosa con la que más pueda conectar. Pero a su vez, por ejemplo, tengo mucho juicio a la hora de componer. ¿Has tenido bloqueos? Sí. De hecho, durante todo el verano no compuse nada porque me sentía muy bloqueada y era incapaz de ponerme delante de un papel a escribir. Me daba un miedo y creo que al final el miedo era miedo a darme cuenta de que no era buena o de que no soy buena. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? ¿Cómo identificaste ese miedo? No, tío. Digo que la terapia me salva siempre y me hace reflexionar mucho sobre por qué. Yo me acuerdo, yo decía, no sé, me da miedo ponerme a componer. ¿Por qué? Vamos a buscar el por qué. Entonces, ¿esa etapa de renunciar a componer era como una especie de forma de boicot? Sí, boicot y defensa a la vez. Era un boicot porque si no lo intentas al final y no puedes mejorar y al final también la práctica. Es como todo, contra más escribas mejor lo harás. Pero aún así, a día de hoy me sigue pasando un poco. Tengo menos bloqueos, me pongo más. Sobre todo me ayuda mucho el componer con otra gente porque me pasó componiendo con Andrés Suárez que a mí me pasa mucho que cuando estoy cantando y creando melodías me salen palabras. Y yo siempre me he juzgado y las he eliminado. Siempre, no sé, a lo mejor decía, ¡ah, camino! Y Andrés me decía, pero si has dicho camino, es por algo. Vamos a dejar camino, vamos a buscar qué quieres decir de ese camino. Y yo siempre que lo hacía cuando estaba sola, lo eliminaba. Y decía, pero esta palabra es que no tiene nada que ver. No, no, está mal. Y es eso, siempre estar con alguien me ayuda porque si yo doy una idea... Te validan. Y me validan, entonces sé que es buena. Si estoy yo sola, no sé. Es muy difícil depositarte siendo tan real como lo estás siendo y enfrentarte también a todas esas cosas. Porque luego te enfrentas delante del público. Sí. Está claro que estáis... Está miedo al final. Estáis bajo la mirada constante. Y muchas veces la peor mirada es la que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. Y creo que también es la que más cuesta entender. Porque yo al principio no sabía qué tipo de artista quería ser, qué tipo de música quería cantar. Yo salía de un programa y antes del programa yo cantaba todo en inglés. Personas de Windy Houston, todas las personas que gritan más en el mundo, Beyoncé, las que canten más agudo. Y luego ahora, por ejemplo, a día de hoy creo que hago música de autor. O sea, hago pop, pero todo es muy sincero, muy honesto, simple. Y por eso creo que también he tenido una gran evolución en saber escucharme y saber entenderme. Y pensar, jo, pues a lo mejor a la gente le gustaba más esa canción que yo hacía, esa canción movida, pero a lo mejor yo a día de hoy no me siento tan identificada. A lo mejor yo a día de hoy prefiero cantar otras canciones. Y eso sí que da miedo. Es decir, me van a aceptar igual. Si hago esto, que si hago lo otro. Pero yo creo que la clave está en lo que has dicho. Saber escucharme. Y más siendo cantante. Sí. Saber escucharte a ti. Pero cuesta. Evidentemente. Evidentemente, ¿no? Nada es fácil. ¿Qué relación crees entonces que puede tener tu oficio con el hecho de ir a terapia o pedir ayuda? Yo creo que mi oficio, más que a lo mejor algún otro, está muy relacionado, y yo de hecho todas mis amigas y mis amigos del gremio se lo recomiendo, a la terapia. Porque yo creo que no estamos preparados para asumir tantas cosas, para asumir tantas exigencias, tantos juicios, tantos miedos, tantas inseguridades. Lo que te he hablado antes de la combinación de estar con tanta gente y a la vez estar tan solo. Y yo creo, a día de hoy, que soy la artista que soy gracias a la terapia. Porque sin la terapia, no hubiera sabido entender qué quería hacer. Hubiera tenido muchos más bloqueos de los que aún sigo teniendo a la hora de componer. A lo mejor, a día de hoy, no podría estar componiendo como lo hago. Incluso, a lo mejor, y no lo sé, al final hay muchos casos que son miedo escénico. Yo nunca he tenido, pero creo que va muy relacionado. Al final, miedo escénico es un cúmulo de tantas cosas que no has sabido digerir ni transitar, que de repente te impide hacer tu trabajo. Y creo que, además, sobre todo, al componer y tener que tan unidas tu faceta personal con la profesional, necesitas tenerlo todo en orden, entenderte y saber canalizar todo. Es precioso lo que acabas de decir, pero yo lo que creo realmente es que la terapia te ha acercado a ti. Absolutamente. No que eres quien eres por la terapia. Eres quien eres y eras quien eres. Pero no lo sabía ver y no lo sabía entender y, por lo tanto, no sabía actuar en consecuencia. Evidentemente, sí, sí. O sea, estoy muy de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Nerea, por participar en Divanami. Ha sido un placer contar contigo y tu confianza. Muchas gracias. 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 Gracias.